En esta oportunidad vamos a hablar de la economía política del COVID-19. Lo que tratamos de establecer es esa relación dialéctica y compleja entre la pandemia que enfrenta la humanidad y la profunda crisis económica que ha venido gestándose desde años atrás y que este virus ha acelerado el proceso de deterioro de los fundamentos de las economías nacionales y globales. Aquí hay dos vías de análisis y muy particularmente en nuestro país Colombia, donde la gran mayoría de economistas están al gran servicio del poder estatal o del gran capital. Y gran parte de sus análisis son absolutamente ideológicos, faltos de cientificidad y por tanto de objetividad. Lo que se ha querido mostrar al público en Colombia es que la crisis económica que viene a nivel global es un problema pasajero provocado por este virus, lo cual no es cierto. Son dos fenómenos que obviamente se retroalimentan y que el manejo que ha dado el país está lleno de chapucerías, de hierros, que tienen consecuencias nefastas para los sectores de los trabajadores, para los grupos más vulnerables. De alguna manera, lo que se ha querido señalar es que el fenómeno es pasajero, que una vez logre controlarse la pandemia, la economía volverá a sus buenos derroteros, inclusive que el rebote implicará un altísimo crecimiento económico, que esta afectación no tendrá daños ni sociales, ni en el empleo ni en la economía, lo cual es absolutamente falso. No creo que haya una profesión donde sean tan, los profesionales tan genuflexos al estado del capital como los economistas colombianos. Pero también en el análisis que se hace de la pandemia, por ejemplo, al finalizar el mes de marzo, la directora del Instituto Nacional de Salud, hacía una proyección del número de infectados posibles en Colombia a partir de los datos que se tenían al finalizar el tercer trimestre. Y decía la doctora Marta López que el número de personas infectadas llegaría a cuatro millones. Es una proyección falta de cualquier comprensión mínima estadística, elemental, porque cuatro millones sería cuatro veces más el número de infectados en el mundo, que hoy en día sobrepasó el millón de infectados. Comencemos entonces por la primera parte. Ustedes pueden ver el gráfico donde mostramos la dinámica y la tendencia de la economía mundial y de Colombia desde el año 1960 al año 2020, donde muestran los grandes ciclos profundos y las recesiones, estamos hablando de 60 años, dos generaciones por lo menos en el mundo, y cómo estos ciclos económicos globales determinan el comportamiento de la economía colombiana. Al finalizar la década de los 90 se han venido dando unas recesiones profundas cada 10 años. Después de finalizar los años 90 hubo una crisis global, estructural, financiera, provocado por toda la especulación con los bienes raíces que afectó a la economía global. Y 10 años después estamos viendo actualmente que la economía mundial lo que se prevé es que caerá un 2%, será negativo el comportamiento de este año. Y la economía colombiana que creció algo por encima del 3% en 2019 este año, las cifras más conservadoras dicen que por lo menos las más optimistas va a caer un 0,5%. ¿En qué se evidencia esto? En las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también hoy en día se pronunció la CEPAL, mostrando la grada recesión que tendrá la economía latinoamericana también y la economía colombiana en particular. Frente a esta situación, las calificadoras de riesgo, las más importantes, le han bajado la calificación a Colombia y demuestran que por lo menos la caída será el 0,5%, pero que dependiendo de lo que dure la afectación y las tendencias macroeconómicas negativas, la caída puede ser entre el 2 y el 4%. Estados Unidos, acabamos de ver el dato, se destruyeron 700.000 puestos de trabajo, con lo cual la cifra de las personas que solicitan ayuda es del orden de 6 millones en Estados Unidos. En Colombia, ACOPI, que es el gremio que mira las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, estima que solamente este año quebrarán o tendrán que acogerse a la ley de quiebras o de reestructuración de pasivos por lo menos el 20% de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, que es el 90% de las entidades productivas económicas del país y de comercio, y que generan el 80% del empleo nacional, con una pérdida de un millón y medio de empleos en Colombia. Lo cual quiere decir que la cifra de desempleo en Colombia para este año va a escalar hasta el orden del 18,5%. Entonces, como lo veíamos en el gráfico que señalábamos sobre la dinámica y tendencia de la economía mundial, vamos a ver una grave caída a nivel global, mundial, y obviamente su reflejo en la economía colombiana, que las cifras más optimistas señalan una caída del 0,5%, como se ve en el gráfico que nos acompaña. Obviamente, lo que muestra esta recesión económica profunda, se muestra también en la caída de los precios del petróleo, el cual ha caído hasta el terreno de los 20 dólares. Hay una presión desde Estados Unidos para que se puedan hacer recortes en la producción y evitar una caída más profunda en el precio del barril del petróleo por debajo de los 20 dólares, lo cual permitió que rebotara un poco el precio y volviera a alcanzar un nivel de 30 dólares, lo cual es bajo. Y los analistas señalan que esto es pasajero porque la recesión económica global ha generado una caída en la demanda del petróleo del 30%. Estamos hablando más o menos de una caída de 30 millones de barriles diarios. Lo que podrían reducir el consumo, estamos hablando de un 10% de la producción mundial, o sea, estaríamos hablando más o menos de unos 10 millones de barriles entre el acuerdo de los países productores de la OPEP y más Rusia, como se ha señalado. Esto golpea obviamente la economía nacional, como lo vemos en el gráfico adjunto, que muestra todo el tema de la producción promedio de petróleo, los precios en Colombia y algo que está absolutamente atado en el país que tiene que ver con la tasa de cambio. La caída que ustedes ven en el gráfico de la producción petrolera en Colombia, Colombia no es un país petrolero, pero depende de sus finanzas públicas y el comportamiento de la tasa de cambio del precio del barril. El hecho que haya tocado o esté llegando un terreno a los 20 horas por barril dispara, devalúa la moneda nacional. La tasa de cambio llegará fácilmente este año a 4.500 pesos por cada dólar. Un país donde todo lo importa, todos los bienes manufacturados, todos los bienes que tienen algún grado de valor agregado de alto conocimiento o desarrollo tecnológico es importado en el país, donde la comida, el 25% de la canasta familiar es importada, la evaluación del peso tendrá un impacto en la inflación y el empobrecimiento de las familias. Y eso obviamente que la proyección que tenía Ecopetrol de que podríamos llegar este año a recuperar la producción petrolera hasta los 900.000 barriles es imposible porque muchos de los proyectos ya no son viables a este nuevo nivel de 20 dólares por barril. Esto obviamente afectará a todas las grandes variables macroeconómicas a pesar de las mentiras que dicen los economistas oficiales, ortodoxos. Es muy contrario a ese escenario que nos dicen que esto es una cosa pasajera producido por el virus. Es un problema estructural que obedece a un comportamiento de recesión global, de crisis financiera mundial. Entonces, finalmente el país muestra una gran fragilidad ser un país que depende de los recursos mineroenergéticos y del comportamiento en el mercado mundial de estos bienes donde no tiene ningún control el país ni en la toma de decisiones. Entonces, obviamente, y ustedes lo pueden ver en el gráfico de dinámica económica e indicadores del sufrimiento social, la caída de la economía, aunque caiga únicamente el 0,5%, pero lo que muestran las evaluadoras de riesgo que le han bajado la calificación de la deuda colombiana a negativa, lo cual no sucedía desde hace muchos años, lo que muestra es que por la caída del petróleo va a tener un impacto en las finanzas públicas y en el deterioro del empleo, como lo pueden ver ustedes en ese gráfico sobre dinámica económica e indicadores del sufrimiento social. Un factor que ya lo vimos, con solo que se quiebre el 20% de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, la destrucción de empleos en Colombia será más o menos de un millón y medio de puestos de trabajo. Eso no es de la coyuntura solamente de la pandemia. Colombia, el comportamiento de su economía viene mostrando, de acuerdo con los datos del DANE, destrucciones en los puestos de trabajo. Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, donde todavía no estaba el impacto de la pandemia, se perdieron 66.000 puestos de trabajo en Colombia en el último año. Valga la pena señalar que el millón y medio de puestos de trabajo que se prevé al cerrarse el 20% de las pequeñas y medianas empresas es un fenómeno que está sucediendo en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo piensa que con esta crisis económica se van a perder en el mundo 25 millones de puestos de trabajo. O sea que el impacto en Colombia obviamente es muy alto en comparación con las previsiones que se hacen a nivel global. Y que está acelerado por las medidas absolutamente autoritarias que han venido tomando de confinar, de generar una prisión colectiva de la sociedad, donde la población no tiene opciones de generar ingresos. Y obviamente en el pánico generado, los grandes superficies, los grandes supermercados, los grandes capitales han aprovechado a una ola de especulación, que no solamente en los bienes alimentarios, como lo muestra el Dano en sus últimas cifras, que han aumentado entre un 200 y 300% los precios, sino que en los bienes básicos y en los medicamentos, las familias colombianas han tenido que encontrarse que al adquirir los bienes tradicionales de su canasta familiar, estos han subido entre un 20, 40, 50, 60%. Además que hay un acaparamiento de especulación con estos bienes por otros intermediarios que hacen pequeña y mediana distribución, que demuestra un desabestecimiento que no es real, sino que es manipulado para seguir manipulando los precios, lo cual va a llevar a una concentración mucho más de la riqueza de los ingresos en Colombia, como lo muestra esta línea que ustedes ven de concentración del ingreso. O sea que el sufrimiento social se eleva por una mayor desigualdad social, donde ese sufrimiento lo van a sufrir los trabajadores y los grupos vulnerables y los sectores populares del país, mientras que los sectores financieros, los grandes capitales, los grandes comercios, los centros de los grandes supermercados, especulando, están elevando obviamente sus utilidades. El desempleo, como lo dijimos, puede llegar al 18% este año. Y obviamente en la medida que se pierdan un millón y medio de puestos de trabajo, que se sumarán a los tres millones de desempleados, o sea que la cifra total absoluta llegará a los cuatro millones seiscientos mil desempleados, incrementarán la tasa de pobreza por ingresos en Colombia hasta un nivel del 34%. O sea, la tercera parte, después de que se había bajado el índice de pobreza, que es la línea roja que ustedes ven en los indicadores de sufrimiento social, a una cuarta de la población elevaremos el nivel de pobreza a una tercera parte. O sea, el 34% de las familias se encontrarán en condiciones de pobreza. El encerramiento a que estábamos sometidos, que obviamente es una medida extrema entre las alternativas que se han visto en el mundo de algunos países. Obviamente Colombia se fue por la vía mucho más autoritaria. Además, tardíamente y erráticamente y de manera mucha pulsera las medidas que hubieran podido controlar la entrada. Y por eso entramos en una fase de mitigación donde ya sus medidas erráticas se han llevado a un extremo y los gobiernos locales de exigir la parálisis, el freno total de la economía. El caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López señala que preparémonos a una economía de guerra como la de la Segunda Guerra Mundial y que ya lo que se ha señalado es que el confinamiento no termina este 13 de abril, sino que lo expanderán hasta junio. Frente a esta situación donde vemos una gran recesión económica, pérdida de puestos de trabajo, lo que tenemos que señalar es que el gobierno no ha emitido ninguna política macroeconómica para salvar a las grandes empresas, proteger el empleo como se está haciendo en otras sociedades, inclusive con la inyección de capital en Estados Unidos, que ha sido la más alta en la historia moderna que se ha hecho, tratando de subsidiar a las empresas para que mantengan su empleo, dando un crédito de fomento para las empresas en crisis. Aquí en Colombia el manejo irracional y responsable, lo que se ha tratado es de trasladar de que las empresas, prohibirles que puedan entrar en procesos de negociaciones, inclusive con FENALCO lo que está pidiendo es que hay una ley de disminuir salarios, otros están pidiendo que se den licencias no remuneradas, y el Estado ha respondido, como lo decimos, estamos en manos de un sector de dirigentes, de abogados o politólogos, que no entienden absolutamente nada de la economía, la están destruyendo. Obviamente una cosa es en Europa o Estados Unidos, la persona que entra en desempleo automáticamente tiene derecho a un subsidio del desempleo que le permite subsistir y abastecer las condiciones básicas de sus necesidades. Otra política es para las personas de la tercera edad, donde en Europa tienen una pensión asegurada, haya o no haya contribuido, tienen una pensión absolutamente garantizada, universal para todas las personas. Aquí, entonces, lo que se ha venido haciendo es, como no hay una estructura de seguridad social, en salud, en pensiones, en subsidios, desempleos, es lo que le da fuerza a toda la tecnocracia y a la clase política, que es una política asistencial, paternalista, lo que se ha venido implementando. Además, de manera muy mentirosa y manipulativa, porque lo que se hace ahorita con la legislación que ha salido es coger recursos de las pensiones territoriales, no es recursos, como lo denunció la alcaldesa de Bogotá, para atender más o menos a 3 millones de personas, que es apenas el 6% de la población pobre del país, sin contar los nuevos pobres, que decimos llegará a la tasa del 34%. Esto es asistencialismo puro, lo hemos visto en el subpresidente Uke, haciendo, digamos, hablando de los abuelitos que les van a dar un subsidio a los de la tercera edad, que es ridículo, son del orden de los 60 mil pesos mensuales, lo que es jóvenes en acción, familias en acción que son del orden de los 300 mil pesos, que es absolutamente una medida insuficiente, porque en América Latina y en Colombia en particular, dos terceras partes de la fuerza del trabajo viven del rebusque diario. La manera de subsistir es de lo que consiguen en el trabajo diario, desde los taxistas, de los vendedores callejeros, de los salones de belleza, de muchos profesores que trabajan por cátedra, o sea, atraviesa todos los sectores sociales, todas las profesiones. Estamos hablando de una informalidad del 66%. Entonces, que vayan a atender solamente al 6% de los pobres es una situación absolutamente ridícula y que pone contra la pared al 66% de la población. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa señala con su equipo técnico de lujo que ella habla que una familia puede vivir con 450 mil pesos. Es ridículo. La canasta del DANE señala que el valor de una canasta básica familiar para una familia de cuatro personas es equivalente a cuatro salarios mínimos. O sea, estaríamos hablando del orden de los 3.800.000 pesos. O sea, que decir que con 450.000 pesos vive una familia un mes es absolutamente mentiroso. Obviamente, estos burócratas, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su consorte angélica, que es senadora, entre las dos apropian del presupuesto nacional mensualmente cerca de 70 millones mensuales. O sea, que no tienen ni idea. Entonces, es una burla frente a la población que, por un lado, todas las políticas han sido políticas sociales asistencialistas en un marco de sus intereses políticos de mediano y largo plazo, pero que no resuelve y que pone contra la pared al 66% de la población que no tiene maneras de vivir. En la encuesta de calidad de vida, el 38% de los hogares señalan desde años atrás no les permite cubrir la satisfacción de sus necesidades esenciales. El 58% de la población más o menos señala que le alcanza para cubrir. O sea, que los que entran desempleo se unirían a este 38%. Y solamente el 10% de las familias colombianas tienen ingresos que les permite generar ahorros y que en este momento de profundización tanto de esa dialéctica de la crisis de salubridad y la crisis económica les permitiría afrontar y poder llevar con los ahorros que tengan. Apenas un 10% de esas familias. Entonces, lo que se ha hecho son medidas absolutamente autoritarias que muestran el perfil, la esencia de la clase política colombiana que no ha hecho una mesa de concertación con la ciudadanía, con los empresarios, con los pequeños, con los microempresarios, con la población trabajadora, con la central de obrera, sino que han sido medidas absolutamente autoritarias de confinamiento y de militarización de la vida diaria, cotidiana. Lo que se está viendo en el mundo es que estas medidas tan extremas y autoritarias que están generando un freno y que aceleran la crisis económica que se venía gestando desde años atrás preparan el terreno para un gran estallido social. Mucho más grave que las consecuencias de esta pandemia y ya lo hemos visto en Colombia. En Colombia, obviamente, la pandemia ha servido para transformar la matriz de comunicación e información, ocultar lo que mostraba siendo evidente de la ilegalidad en la elección del presidente Duque mediante compras de votos en la costa y la articulación de las finanzas del Centro Democrático con el paramilitarismo y toda la compra de votos que ha sido denunciada ha servido para ocultar también la grave crisis económica que venía siendo denunciada con los movimientos sociales. Lo que se está preparando es un gran estallido social y que con este autoritarismo de la clase política colombiana de un Estado terrorista, la respuesta será militar. Ya lo vimos con el levantamiento en las cárceles que si bien la pandemia ha generado 19 muertos, solamente en la modelo, en el levantamiento reciente fueron asesinados 23 presos. La respuesta va a ser reprimida en el estilo de la clase dirigente colombiana, lo cual obviamente obedece a que no ha habido políticas económicas serias y el manejo de solventar a ese 66% de la fuerza de trabajo que ha quedado arrinconada en la miseria, sin alternativas, sin soluciones y con unas medidas absolutamente ridículas que no solucionan los problemas, de pensar que con 450 mil pesos puede vivir una familia o el estilo paternalista hablando de los abuelitos duques, de darle 50 mil pesos a cada anciano que está desempleado y no tiene otra fuente de ingresos. Sabemos que únicamente los pensionados en Colombia es menos del 20% de la población de la tercera edad. Lleva a que toda esta urla nos está generando un cambio estructural de medidas que venían impulsando la reestructuración del capitalismo en Colombia porque lo que se da en la práctica es una reforma laboral de destrucción de puestos de trabajo, de concentración de la riqueza, de introducción de la cuarta revolución industrial unida al gran poder del capital y del capital financiero. De otra parte, la crisis fiscal colombiana en la ley que acaba de aprobar este gobierno para atender, crearon un fondo restando recursos de las pensiones y de los recursos territoriales de 15 billones de pesos y elegir a ese cheque en blanco el gobierno para que lo maneje una persona cuestionada profundamente en su ética y con serios cuestionamientos por corrupción y manejo de recursos de las entidades municipales como es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo que acaba de decir este ministro es que esos recursos no alcanzarán y que el país tendrá que entrar en un proceso de endeudamiento creciente que pondrá más frágil la economía porque un endeudamiento es gastar los ingresos futuros y pesar esto de endeudamiento sobre los hombros de los trabajadores de los sectores populares en lugar de haber promovido una moratoria del pago de la deuda y el país podrá elevar que en este momento la deuda global del gobierno central de las entidades territoriales de las empleadas del estado como Ecopetrol ya es el 60% del PIB anual lo van a elevar al 65%. Con la caída del petróleo con las caídas de las exportaciones obviamente vamos a llegar a una cifra cercana de los 20 mil millones de dólares de déficit comercial también lo cual equivale casi a un 6% del PIB de déficit o sea vamos a tener déficit fiscal profundo que lo van a solucionar con una flexibilización de la regla fiscal se le está pidiendo al Banco de la República que imprima dinero para pasárselo al gobierno cuyos efectos son nefastos eso ya lo lo Cantillón el efecto Cantillón es un economista del siglo XVII que mostró que las grandes emisiones de dinero si no tiene una contrapartida en el fortalecimiento de la producción real un incremento en la moneda lo que genera es mayor inflación o sea vamos a tener mayor endeudamiento mayor inflación que obviamente empobrecerá más a los trabajadores al perder más poder adquisitivo obviamente los especuladores son los que se apropian de esta inflación y es el caso también de los gobiernos que manejando mayores volúmenes de dinero trasladados por el Banco Central permitirá un mayor poder estatal las medidas atenguen únicamente a los estratos unidos escasamente apenas a 3 millones de beneficiar de estas medidas pero por el otro lado viene una política de años atrás de polarizar la sociedad entre un sector absolutamente rico que de acuerdo con las cuentas nacionales no es más del 5% de la población que concentra el 40% de la riqueza anual y una población absolutamente empobrecida atemorizada recluida en sus casas donde toda esta reforma laboral ya se implementa en la práctica de trabajo en las casas donde las jornadas de trabajo ya no serán de 8 horas sino que el teletrabajo lleva este trabajo virtual a que la persona esté disponible las 34 horas al servicio de su patrón la flexibilización laboral o sea todo lo que impulsaba este gobierno de flexibilización laboral de reforma pensional de toda una reforma que impacte el trabajo y a las poblaciones de reformas tributarias se está implementando vía directa de facto y de hecho ya después será únicamente un problema de que la legislación reconozca y valide todo este empobrecimiento y pérdida de capacidad de lucha de ingreso de bienestar de derechos humanos de los trabajadores el autoritarismo estatal que vemos a nivel nacional y en las entidades territoriales atacan y empobrecen la clase media es infame que la administración de Claudia López haya duplicado las valorizaciones de los precios y el valor del impuesto predial sea el doble de lo que fue la inflación del 2019 incrementó a las clases medias el pago predial en cerca a una cifra del 7% eso es infame las políticas hacen que aumente la atención social por ejemplo la medida del ministro de vivienda que en lugar de subsidiar los arriendos de los 4 millones y medio de familias que viven en arriendo en Colombia generó una crisis social al decir que el financiamiento de las personas que no puedan pagar arriendo tendrá que ser por los dueños de viviendas de esos 4 millones y medio de viviendas arrendadas por lo menos el 58% son de personas que no tienen pensiones que han podido tener una pequeña vivienda para arrendarla como un soporte para la vejez para que subsidien la crisis de los que no pueden pagar arriendo o sea que todo esto digamos en el microempresario en el pequeño y mediano empresario le obligan a que tiene que sostener una nómina así no tenga flujo de efectivo le siguen cobrando sus impuestos le siguen las tarifas de servicios públicos siguen incrementándose era una mentira que no iban a cobrar servicios públicos o sea lo que estamos viendo es en un mundo donde los profesionales de la economía donde los profesionales que tienen la responsabilidad de las instituciones nacionales de salud donde los políticos los gobernantes le están mintiendo a esta sociedad entonces llegamos al plano final con esto para cerrar de las alternativas yo creo que así la población en una estrategia de este capitalismo va a ser una reforma estructural de crear una reingeniería del empleo de las relaciones capital-trabajo de fortalecer el autoritarismo del Estado de militarización de la sociedad las nuevas tecnologías permiten como en este caso tener un diálogo a través de todas las tecnologías de la información y la comunicación de reorganizarse los trabajadores y la sociedad civil en formas alternativas de producción de economías solidarias el cooperativismo financiero y productivo y de distribución tiene que fortalecerse los mercados populares la vigilancia sobre los recursos públicos mirar qué va a pasar con este cheque de 15 billones es que es un cheque blanco el que le dieron una persona tan cuestionada éticamente como es el ministro de hacienda carrasquilla que hay miedo digamos que en un país tan corrupto este dinero vaya a otros fondos mirar y denunciar todo el tema de la especulación a que estamos siendo sometidos ahorita que no van a sesionar en el congreso hay una iniciativa ciudadana de que todos estos senadores no reciban este salario de 40 millones y que esos recursos vayan para la atención de la salubridad pública necesitamos que haya información real verdadera cuestionar las situaciones alarmistas y sin base científica sabemos que el 80% de las pruebas que vienen por fuera de las grandes ciudades según lo lo demostró la contraloría no sirven para nada las pruebas que se están haciendo sobre las pruebas de personas infectadas con el virus se pierden estas pruebas las proyecciones que se han hecho son faltas de rigor científico no hay una objetividad estadística en las medidas no la manipulación con las cifras del presupuesto público con lo que está pasando en la economía son inciertas y obviamente toda esta desinformación tenemos que generar canales alternativos de de duría de comunicación de investigación y maneras alternas de cómo poder enfrentar el crecimiento de la pobreza colombiana mirar cómo alternativamente comenzamos a promover una sociedad desde una reingeniería de una arquitectura que responda a una lógica de derechos humanos a una lógica de respeto digamos por la vida que un principio de verdad de autonomía de autogestión y poder denunciar todo ese capital que aprovecha y vive la miseria humana vemos que van 100 casos de asesinatos de líderes sociales de jóvenes que estuvieron en la guerrilla y se reinsertaron bajo una promesa de paz hay toda una agenda que se venía manejando desde los movimientos sociales del paro cívico que hay que reactivar hay que hacer un llamamiento a las centrales obreras y poder construir nuevas mesas de concertación de profundización de la democracia real contra lo que es la explotación del estado y el autoritarismo que todos los nuevos gobiernos locales nacionales y los sectores de extrema derecha están aprovechando para ocultar los graves problemas del país y enfrentar una epidemia que es real promover en el autocuidado y demás pero mostrar cómo saldremos de esta crisis de salubridad que se articuló y aceleró una crisis económica de un sistema colombiano absolutamente rentista corrupto y altísima concentración de la riqueza las alternativas tienen que enfrentarse a este nivel sistémico donde la crisis que enfrentamos sea una oportunidad para reinvertarse la sociedad colombiana sobre una base de dignidad de derechos humanos y democracia radical muchísimas gracias y